Hola que tal amigos y amigas como estan? Si ya estoy grabando en la calle Si estan en este video es porque quieren saber Un poco de lo que es Rappi Yo les quiero contar mi experiencia con Rappi Encontre un anuncio en Facebook Que decia que puedes ganar mucho dinero Y tus tiempos libres y todo eso Si te dedicabas a repartir en tu moto propia Y te decia que te registraras Bueno yo para esto me registre en la pagina de Rappi Para los que no lo sepan es una aplicacion de delivery O reparto Obviamente esta aplicacion te reparte además de comida Te ayuda no se Con favores Como No se si se te olvido tu libreta en tu casa Y la necesitas en tu escuela Pues yo puedo ir por ella Y te la llevo Si se te olvidaron las llaves Pues lo mismo Eso entra en la categoría Rappi Favores Tiene otra que son Como compras de tienda En un Oxxo En un Oxxo Y tiene otra opcion Pues muy interesante Que es donde Si se te antojan los tacos No se de Doña Pelos Pues Nada mas pones la direccion de donde estan Y yo voy por ellos Los compro y te los llevo a tu domicilio Bueno Pues resulta que me inscribió a esta aplicacion Y me decía que fuera a las oficinas De Rappi Para Para una capacitacion Para esto Pues yo acaba de comprar mi moto Es una italica FT 125 Este Pues es una Motocicleta economica Para mi Muy buena para su precio Pero bueno El chiste es que fui Y te dan una platica Sobre lo que es la aplicacion Y las modalidades que tiene Como lo que te digo Que es el Rappi Favor El Rappi Cash Este Puedes pedir dinero Unos 300 400 pesos Yo te llevo ese dinero Y se te cobra una comision Mas el viaje El antojo Que es como el que te digo De que se te antojan los tacos De Doña Pelos O algo asi Pues yo tambien te la llevo Este Esta es la funcion de restaurante Donde tu pides la comida directamente al restaurante Igual tiene un lapso de 35 o 40 minutos para entregarse Y Que mas me falta Servicio de farmacia Este Pues puedes pedir cualquier cosa de farmacia Digamos en este caso Farmacias Benavides Por lo regular O cualquier otra farmacia Y Rappi Favor Es Digamos que cuando necesitas ayuda urgente Este Pues La puedes pedir Si se te olvido algo así Algo que no implique dinero obviamente Porque Pues si ya implica dinero Pues ya se cobra Mas Este Este Pues entrecó solamente con mi IFE Le pidieron mi IFE Y una amiga me refirio Este Yo me metí en un grupo de Facebook Y ahí la conocí Y me dijo Pues si quieres ganar mas Pues mete mi numero Para que te den pues un extra Y Pues ya Metí ese numero Y este Y fue todo Ese Es como un bono de referido Donde Si hago los primeros 60 viajes Pues te dan 10 pesos por viaje Al terminar obviamente todos los viajes Y bueno Digamos que los primeros días Pues si se me hizo Un poco ¿Cómo les diré? Pues de miedo Porque pues Si ya había sido yo repartidora Pero Pues esta ciudad Guadalajara Pues no la conozco O no la conocía Ahorita ya la conozco Y este Pues nada Nada mas aventarte Abrí la aplicación Y me llegó mi primer viaje Eh Coincidentemente Me fue bien Mi primer viaje Fue De Una formula láctea En la farmacia Pues ya fui a la farmacia Eh Me dice el lugar donde entregar La aplicación Eh Te redirige directamente a Google Maps Para que no Les adivinan mas Donde es la dirección Y este Y pues con el GPS Pues ya te dirige Llegué a la dirección Y pues sale el papá Con la bebé Y ya Pues la saludé Y hola bebita ¿Cómo estás? Eh Me dijo su nombre Pero ya no me acuerdo Y Bueno pues Me dieron 30 pesos de propina Eh Pues se me hizo muy bonito Sobre todo por Por Que sentí que había De alguien Posteriormente Pero así que Al paso de los días Pues Es un poco tedioso Porque Hay clientes Que si son muy Ya sabes Tienes muy especiales Muy rezongones Que Que no sé Que quieren todo mágico Y súper rápido Y pues Yo No hago las cosas rápido Y no es porque quiera Sino por mi seguridad Yo por lo regular Este Manejo Pues A A la velocidad Permitida En lo que es ciudad Que son 60 kilómetros Eh No Les voy a decir Que manejo perfecto Pero pues Manejo dentro Del Del límite Pues Ahora sí que no Al límite Dentro del límite Eh Pues Digamos que filtro los carros Solamente cuando están estacionados No me meto entre ellos Cuando están en movimiento Y así Y mucha gente pues Está con que apúrate Y apúrate Y yo pues Muchas veces Nada más les doy el avión Este Pues gente que me cancela O viajes muy largos Como No sé Este Me han pedido como a 7 o 8 kilómetros De donde estoy Eh Pues sí está un poco difícil El momento de que quieras resignar Pues ya te preguntan que por qué Y Y casi casi le tienes que Dar santo y seña Y pues no Pero pues A pesar de todo eso Me ha ido bien Y Pues qué más les puedo decir Si quieren entrar a Rappi Pues les dejo Mi Referencia En Los En la descripción Este Pues la dirección de la página Pues en cuanto a ganancias De hecho que se me olvida decirles Te van a preguntar eso Mínimo Por viaje ganas 30 pesos Y lo máximo que recorres Eh A entregar Partiendo desde el lugar donde recoges el pedido Son 4.1 kilómetros Son Ahora Son 30 pesos por viaje Y sumanle la propina Pues por lo que veo está bien Yo Lo que he ganado Lo más que ganan En una semana Obviamente no hago muchos pedidos Hago Poquitos No No lo hago así como que Tiempo completo Pero Pues sí me he llevado como 1500 Así Con 5 o 6 viajes Diarios Y bueno Pues ya Cualquier duda que tengan Pues aquí se las platico Y si quieren Pues o tienen alguna duda Que Para que les haga un video sobre lo que es Esta moto Es una FT 125 Eh Pónganlo en los comentarios Y pues ya se los paso Perdón Que me la estima mucho el sol Eh Ah y esa cajota Cómo me daba pena al principio Pero pues Ahora es mi compañera Y me Acompaña a todos lados Mmm Pues esta moto Eh Mi FT 125 Ahí si ven la caldete con rombos man Este Pues ahí ando yo Tengo mi casco Obviamente con certificación DOT Para andar muy segura Eh Me ha salido bien esta moto Solo tuve un problema con Con el taller Con el técnico Y pues Ya se los platicaré Yo creo que en otro video Igual Si quieren que les diga algo Sobre O les haga un review sobre esta moto El cómo suena El cómo me ha salido Pues Déjenlo en los comentarios Y yo con gusto Lo hago Que lo más probable es que lo haga Porque ya tenía idea de hacerlo Este Les puedo hablar un poco de mecánica de motos Porque pues Eh Aprendí un poco Durante Durante mi trabajo en pizza Y este Bueno Un saludito Eh Pórtense bien Y que les vaya bonito Buen día Buena tarde Buena noche Bye bye Un saludo Un saludo